Para rendir un homenaje al ex-canciller Dante Caputo, tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, muchas gracias. Ha fallecido Dante Caputo, el canciller de la transición de los años 80, el que acompañó los 6 años de gobierno, todo el mandato de Raúl Alfonsín, en un contexto que hoy parece inimaginable en la región y en el mundo. Además de ser uno de los más cercanos colaboradores, quedó impresa la gestión de aquel gobierno, la transición a través de su persona, en el memorable acuerdo que selló la paz con Chile. Los primeros pasos del inicio de la integración con Brasil a través del Mercosur. El grupo contadora que hoy nos recordamos, y hay generaciones que no lo tienen presente, pero que significaba atraer y construir la paz en Centroamérica. Trabajó por lo que parecía inalcanzable, el consenso de Cartagena. En los años 80, además de la guerra fría, la región sufría 3 pesos enormes sobre sus espaldas. Salir de la dictadura, el peso de la deuda, y además de eso, tener políticas de integración frente a un mundo global que se avecinaba a pasos agigantados y que producía efectos nocivos frente al multilateralismo que no se desarrollaba en los términos que hoy vemos. Dante Caputo cumplió un rol más que trascendente, creyendo y expresando lo que la administración de ese momento tenía como norte en su política. Defender los intereses de la región, hacerlo en paz y hacer una religión de la no intromisión en la vida de los pueblos latinoamericanos que eligieran sus gobiernos. Memorables discursos e intervenciones y momentos de alta tensión. Su reconocimiento lo llevó como jefe de misión con posterioridad de la ONU en Haití. Y además de eso, fue secretario político de la OEA. Concluyó incansablemente trabajando en el programa sobre desarrollo democrático del PNUD que tanto trajo de apoyo a las crisis de la democracia en la región y particularmente en nuestro país. Era una persona extremadamente rica en lo intelectual con el cual se podía discrepar sobre los límites de la tolerancia y fundamentalmente sobre la visión del mundo que se avecinaba. Fue un aporte sustancial al pensamiento político de la década del 80 sobre lo que sucedía en el mundo del cual la Argentina a raíz de la dictadura había estado prácticamente alejada. Por eso quiero recordarlo, y aún con su enfermedad prolongada, tuvo opiniones públicas hasta no hace mucho tiempo sobre lo controvertido que nos cuesta a nosotros asumir la relación después de lo de Malvinas con el Reino Unido, siempre buscando innovar en su pensamiento. Y también lo más importante sobre lo que atraviesa como saldo pendiente la democracia joven a la Argentina que es poder diferenciar la necesidad de los consensos por encima de la coyuntura electoral que permanezcan colocando a un país con previsibilidad que gane confianza, que sea reconocido en el mundo y que el talento individual que la educación pública dio durante tantos años a un montón de hijos no sea el reconocimiento individual, sino el capital mayor que tenga un país para seguir creciendo. Termino con esto que decía en su libro su preocupación central, cual era la construcción de un poder democrático capaz de superar los ciclos de un país que desambula hace décadas en discusiones si populismo sí, si populismo no, si establishment sí, si establishment no, como dos caras casi de una misma moneda. Y cierra con una cita de Macbeth que sintetizó su actuación política. La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias para la que se requiere al mismo tiempo pasión y mesura. Mesura, pasión sobra a la Argentina. Mesura es lo que a veces se nos pierde. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.